El gobernador del estado, David Monreal, informó que a cuatro meses del operativo de seguridad denominado Zacatecas 2, los resultados arrojan que se confiscaron más de 58 mil cartuchos para armas de fuego. Confesó que esa cifra es superior a la capacidad de armamento que tienen corporaciones estatales de seguridad. 185 armas largas, o sea, estamos hablando solo de estos cuatro meses, 185 armas largas, 54 armas cortas, 1,172 cargadores. Este es un dato muy relevante que quiero que se registre también para que vean la capacidad de fuerza que deben de tener estas organizaciones de crimen y para que puedan dimensionar de lo que se estaba viviendo y se está viviendo. 58 mil 086 cartuchos y 10 granadas. Solo en el imaginario es superior el número de cartuchos, solo en estos meses, que los que se tienen en algunas corporaciones, muy superior. David Monreal continuó al detallar que se desarticularon 37 campamentos de grupos del crimen organizado. Además, se logró la detención de 429 personas vinculadas a delitos. Tenemos el siguiente resultado. Se atendieron 49 agresiones repelidas. Se desarticularon 37 campamentos de diferentes organizaciones. Se logró la detención de 429 personas, 429 detenidos. Solo estoy hablando de este periodo, 30 indocumentados rescatados. En este mismo periodo se aseguraron 431 vehículos, 404 dosis de cocaína, 862 dosis de marihuana y 46 kilogramos de marihuana. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.